Si está usted en el uso de la palabra, le ruega por favor que no utilice la palabra porque no está en el uso de la palabra. He terminado mi intervención. ¿Qué es lo que quiere? Disculpenme, una cuestión de orden y más aquí. Yo quiero que retire inmediatamente del orden del día, si es que, del orden del día, perdón, del acta de la sesión, si es que está recogido, el dirigirse con partidos democráticos solamente a otros y no al Partido Popular. Pido su retirada inmediata. Muy bien, bueno, perdón, perdón, ha quedado claro lo que ha dicho, no está en el uso de la palabra para seguir interviniendo. No está en el uso de la palabra para seguir interviniendo, acostúbrese a respetar democráticamente el funcionamiento de este pleno que veo que les cuesta bastante. Yo en ningún momento he calificado a ningún partido como antidemocrático. Ustedes sabrán si lo han entendido así. Yo solamente he hablado de democracia y de los partidos que llevamos a cabo hoy desabriamos la democracia. Y si alguno de los que no he nombrado se sienten aludidos en el sentido contrario, pues ustedes sabrán, porque yo en ningún caso he hecho una calificación de ese tipo. Pasemos a la votación del punto por parte de Ciudadanos. Pasemos a la votación del punto por parte de Ciudadanos.